Amparados no tan solo por los atractivos turísticos, también por las buenas condiciones de tiempo que se apreciaron durante el pasado fin de semana, un balance positivo dejó para la organización de la Muestra Gastronómica Semana Santa en Puñigüil, organizada por el Sindicato de Pescadores de esta localidad, distante a unos 25 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Ancud. La actividad busca ser rescatada y es que años anteriores decayó, no obstante el esfuerzo desplegado por la organización pesquera junto al municipio de Ancud permitió el desarrollo de un evento que abre insospechadas proyecciones para esta época del año. Nosotros desde que propusimos la idea a la municipalidad, se movieron todas las oficinas que están a cargo, que es cultura, turismo, oficina de pesca, turismo, oficina de pesca, claro, todas las oficinas que están más o menos relacionadas con el tema de los costumbristas y se hizo, o sea, hacer una actividad acá en Puigüil. O sea, como empezamos, que este proyecto ya cuenta de tres etapas, esta es la tercera etapa y ojalá sea la definitiva. Y ya para lo que nos lo habíamos propuesto, hacer un restaurante de turismo para Puigüil. La muestra gastronómica de los pescadores de Puigüil en Semana Santa es una apuesta que el municipio busca impulsar en el bien entendido que se generen actividades durante diversas épocas del año con atractivos tan especiales como el que ofrece este sector de la comuna. Hemos querido este año apoyar fuertemente esta actividad como muchas más que pudiesen estar presentes dentro de nuestra comuna para romper un poco la estacionalidad. No puede ser que Ancú solamente se llene de actividades durante los meses de enero y febrero, sino también debemos hacerlo en otras épocas del año. Porque es mucha la gente que nos visita, no solamente en la temporada estival, sino también en primavera, otoño, cierto, invierno. Y tenemos que entregarle entretención, tenemos que entregarle también lo que es parte de los productos del mar que nosotros preparamos para nuestra gente durante el año. Y ahora hemos querido hacer esta actividad en Semana Santa, donde llega mucha gente de fuera a este sector de Puigüil, y que no solamente venga a los avistamientos de los pingüinos, sino también pueda degustar, cierto, de una rica gastronomía con productos extraídos aquí mismo en la zona. La alta afluencia de visitantes durante los pasados días dejó de manifiesto la oportunidad que sugiere el desarrollo de una actividad de estas características. Encantada, porque esto es nuevo para nosotros, conocerlo, nunca me imaginé que estamos entre medio del mar. Yo soy de la octava región y muy bonita experiencia, sí. Muy recomendada, increíble que tenemos paisajes muy lindos, y no es necesario salir solamente afuera, siendo que lo más lindo que tenemos en Chile es el sur de Chile. Precioso, precioso, muy lindo, muy lindo, sí. Está bien solcito, así que pudimos ver un pingüino y todo un poco. Este es un pueblo bonito, es un paisaje que no se ve allá, por allá el clima, las playas son muy diferentes. Es una isla muy, muy magnífica y con paisaje muy, no sé cómo decir, muy bonito. Nosotros somos de Angol, venimos en un paseo de una agrupación de turismo, así que bien, excelente la experiencia, yo creo que todos deberían venir acá a aprovechar este tipo de instancias. Muy bueno, muy bueno. De esta forma, la actividad no tan solo pudo salvar con éxito el desarrollo del desafío, sino también enfrentar los inconvenientes que se presumían toda vez el impacto mediático producto del fenómeno de la marea roja en la provincia de Chiloé, tema que, dada la alta afluencia de público, pasó a un segundo plano.